Uno. 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 Bienvenidos a este segundo rumo al PPP Américas 2021. Interpretações simultâneas em português e espanhol estão disponíveis. Interpretações simultâneas em espanhol e português estão disponíveis. Para dar início ao evento, recebemos o chefe da equipe de PPP Américas, da vice-presidência de países do BID, Gaston Astesiano. Gaston. Bom dia para todos. Muito obrigado pela participação. Este segundo rumo ao PPP Américas 2021 tem uma característica muito especial para o lançamento do primeiro documento de discussão que a gente preparou no caminho ao PPP Américas. Esta é uma iniciativa muito cara para mim e para todos aqui do PPP do Grupo BID, porque é verdadeiramente a implementação de uma recomendação de vocês, dos participantes que a gente recebeu no PPP Américas 2019, na República Dominicana, e que achamos uma sugerência muito interessante de poder ter um desenvolvimento de conhecimento e melhores práticas para discutir. E no caminho ao PPP Américas do mês 2021, a gente já está podendo concretizar essa ideia com eventos como esse, com apresentação e discussão desses documentos. Hoje temos um tema para a gente central, uma chave para obter os ganhos de eficiência que as PPPs podem trazer para os países da região, que tem a ver com a priorização dos projetos. Nossos países têm, como todos sabemos, uma brecha muito, muito grande de infraestrutura. Os projetos, eles são sempre mais que o espaço fiscal e a possibilidade de alavancar investimento privado. Então, uma boa priorização daqueles projetos que têm mais retorno econômico-social é chave para poder otimizar o investimento público, seja que seja feito por obra pública ou por PPP. Mas ainda isso, a gente acha que torna mais importante no cenário pós-pandemia. A gente está em uma região que viu o seu espaço fiscal reduzir ainda mais. A situação da dívida pública no último ano tem sido acrescentada sustancialmente. As projeções são que, para os finais do ano, a região vai ter um rádio de dívida contra a PIB cercano a 80%, indo perto de 50% pré-pandemia. Então, está se cheirando que a gente gosta de chamar de double-flight-to-quality. A gente vê que os investidores vão ter muito apetite para investir, mas nos cenários dos bons projetos bem estruturados em ambientes macroeconômicos estáveis. Porque ainda a pandemia e a situação pós-pandemia vai adicionar maiores incertidumbres para os projetos. As incertezas que têm a ver com o risco de demanda, que têm a ver com a situação fiscal. Então, a boa priorização dos projetos vai ficar ainda mais importante. E isso é mais importante ainda se os países querem utilizar as PPP para acelerar a retomada da economia. Então, no caso particular do Brasil, a gente tem identificado que as necessidades de investimentos são muito, muito grandes. 110 bilhões de dólares por ano até 2040. E se a gente toma os rádios estilizados da região, um de cada três desses dólares tem que ser alavancado no setor privado. Somente para manter os rádios que a gente tem, mas se a gente quisera ir ainda mais além disso, a boa priorização vai ter que ser ainda melhor feita para poder trazer ao setor privado. Eu não quero tomar mais tempo agora, mas quero agradecer muito à Carolina e à Ana Beatriz por excelente organização, tanto do PPP Américas, que a gente já está coordenando com os distintos parceiros, o Estado de São Paulo, o Governo Federal, União Europeia e ao interior de todo o Grupo BID. A Ancor, Reinaldo e Pilar, como os líderes dessa mesa de trabalho para receber o paper de discussão que a gente vai ter a apresentação hoje. E também agradeço muito aos panelistas, a Silvina, Gabriel, Juan, Bruno e a Carlos, também um parceiro muito caro para nós, que vai atuar hoje como moderador do painel. Então, somente isso, Carol, passo para você e fico muito atento para a discussão. Muito obrigado. Muito obrigada, Gaston. Estamos realmente ansiosos para a gente começar esse painel e o nosso primeiro paper que vai ser lançado. Mas antes, temos algumas novidades sobre o PPP Américas 2021 que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, em relação à data. A gente confirmou e podemos agora dizer para vocês oficialmente que ele será realizado nos dias 9 e 10 de dezembro deste ano. Nessa décima edição do evento, contaremos, como o Gaston acabou de dizer, com o apoio oficial do Governo do Estado de São Paulo e também o apoio institucional do Governo Federal Brasileiro e da União Europeia. Ele será transmitido através de uma plataforma de eventos e negócios exclusiva, a 3D, assim, não percam, vai ser realmente bem incrível. E a gente já convida vocês para ter acesso ao nosso site, que está sendo lançado hoje, pppamericas.com, que também vocês podem encontrar aí por meio do QR Code na tela de vocês. E nele você encontrará tudo como se inscrever, já é possível se inscrever ao evento, as modalidades de participação para os setores públicos e privados, inclusive tem um preço já early bird promocional para o setor privado, oportunidades de patrocínio e mais detalhes sobre o evento. Mas, sem nos demorar mais, a gente passa a apresentação do documento de discussão, planejamento e priorização no desenvolvimento de infraestrutura, e com isso eu convido para apresentar o trabalho do grupo, o especialista sênior em PPP do BID e coordenador da rede APP, Ancor Soares, o especialista líder do Departamento de Infraestrutura, Reinaldo Fioravante, e a consultora da equipe PPP do BID, Maria Pilar Castrucinho. Ancor? Muito obrigado, Caro, e muito obrigado, Castão, e obrigado a os tradutores que me vão permitir falar em espanhol, e que todos nos entendamos, disculpen por iniciar esta apresentação em espanhol, neste caso, e me gostaria de começar fazendo uma muito pequena introdução de alguns números e realidades que nos levam a trabalhar em um tema tão importante como é a planificação e priorização no desenvolvimento de infraestrutura. Todos os que estamos formando parte de esta sessão, e um agradecimento especial a todos os panelistas responsáveis do sector público, sabem o papel tão relevante que joga tanto a infraestrutura econômica como social, nos niveis de crescimento e igualdade da economia da região. Que, se bem que fez um enorme esforço inversor nas últimas décadas, segue percebiéndose uns altos niveis, uma grande brecha de inversão em infraestrutura, tanto de forma quantitativa como qualitativa, ou incluso em termos de eficiência, como destacava Gastão. E isto tem um impacto maiúsculo sobre a qualidade de vida das pessoas. Simplesmente por dar um dado exemplificador, vemos como as famílias de baixos ingresos na região dedican em torno ao 15% de seus ingresos a pagar serviços básicos como água ou transporte público. Estos são cinco pontos porcentuales por encima de o que dedican as famílias, por exemplo, em Asia de emergente. E é necessário conceber a inversão em infraestrutura como uma necessidade para evitar uma perda de crescimento maiores na região. Se a região não invierte mais e melhor em desenvolver e manter os ativos de infraestrutura existentes, poderia perder até 15 pontos porcentuales do crescimento do produto interior do produto ao longo dos próximos 10 anos. Como mencionava Gastão, agora falta tanto mais como melhor. Agora bem, sabemos que os recursos públicos são finitos e sempre têm um alto custo de oportunidade, algo que a pandemia tem exacerbado. A toma de decisões, asignar recursos a um projeto necessariamente impede que se realicen outros, e daí garantizar que os recursos públicos empreendidos se generen os resultados esperados ou deseados é uma obrigação. Conceptos tales como planificación e priorização, como vamos a tratar hoje, comparten dois pontos comuns essenciales. Por um lado, o ordem, a partir de uma lógica ou um criterio determinado, e, em segundo lado, a sua secuencialidade. E no âmbito da infraestrutura, sabemos que o estabelecimento de criterios que nos permitem ordenar o desenvolvimento é ainda mais importante, dado não só a natureza pública dos recursos, mas seu alto custo de oportunidade, como veíamos, implica altos volumes de inversão, além de sua dimensão temporal, caracterizadas por largos tempos que acabam afectando no longo prazo e onde muitas vezes os impactos esperados se produzem generações mais além da nossa. Logo, basicamente, o que tentamos tratar neste documento é como garantizar um correcto processo de planificación e priorização da infraestrutura. E responder a esta pergunta, para nós, nos leva a poner sobre a mesa três conceitos fundamentais. São eficiência, sostenibilidade e transparência. Esos são os três pilares com os que temos desenvolvido este documento, que vamos apresentar brevemente, e que não só e que não só nos regido as discussões que temos tenido, senão que temos procurado que sean, basicamente, aqueles conceitos que permitem as discussões e as práticas que desenvolvemos durante o documento. E, como podemos ver, isto é realmente uma questão bastante complexa. Cada um dos temas ou sub-temas ou aristas que podemos tocar dentro da planificación e priorização do desenvolvimento de infraestrutura em um país nos levariam uma sessão equivalente a esta. Así que, temos que fazer um esforço de síntese e é o que temos tentado fazer de cara a esta apresentação, que sirva quase como abrebocas para compartilharmos o documento, disseminarmos, que podamos lermos e, ojalá, receber o feedback de todos e ver como entre todos podemos seguir desarrollando melhores prácticas para ajudar a nossos países a desenvolver melhor infraestrutura e, com isso, a proveer um maior crescimento e igualdade na região. A maneira que temos tenido de abordar e podemos passar ao seguinte slide esta apresentação é centrarnos na última parte da mesma. O que temos querido fazer? Dado que tocamos tantos temas e sub-temas, nos temos centrado nesta apresentação na última parte do documento em que demos a desenvolver o que consideramos um decálogo de boas práticas na planificação e priorização de projetos e quero aproveitar aqui para agradecer não só ao resto de meus colegas que estarão apresentando hoje, Maria Pilar, Reinaldo, mas a todos aqueles que participaram em todas as rondas de discussão, conversão, incluso na redação do documento. Assim que o que vamos a fazer nesta apresentação é ir muito brevemente por cada um de estes dez pontos e animar-los a expandir o conteúdo que se refleja no próprio documento. E, ademais, temos querido realizarlo de uma maneira bastante bastante didáctica, mas incluindo muitos exemplos de que funcionou, que não funcionou, que aprendemos do que não funcionou e como podemos replicar o que funcionou, tendendo tanto a experiência regional como internacional. Assim que, o primeiro de estes pontos, com o que nos gostaria de começar este decálogo de boas práticas, é falando dos planes multisectoriales de desenvolvimento e infraestrutura, que, a sua vez, são causa e consequência de uma adequada planificação. Causa por quê? Porque, de alguma maneira, ordenan o desenvolvimento e operação dos activos e prestação dos serviços de infraestrutura de um país em um período concreto. E consequência, porque, de outro modo, devem ser o resultado em papel de um processo de planificação integral e multidimensional por parte de um Estado. De algum modo, devem refletir uma visão largoplasista dos Estados, respondendo de maneira integral e coordenada tanto aos desafios de desenvolvimento do país como à maneira que a infraestrutura contribui a resolverlo. E, a sua vez, resulta essencial que estes planos reflejen o equilibrio necessário entre a demanda pública, a menudo referido como as listas de deseos ou os wishlists, com esta disponibilidade de recursos para seu desenvolvimento. Aqui, hemos querido chamar no documento algo assim como o triângulo virtuoso entre objetivos e necessidades e recursos. Que acabamos vendo? La boa práctica do desenvolvimento de planos multidimensionales de infraestrutura não passa exclusivamente por fazer um listado de necessidades ou por fazer de alguma maneira cálculos de brechas por sectores, subsectores. Esos são um prerequisito a hora de estabelecer um plan. O que há mais além disso? Pois a necessidade de acompasar esse análise de brechas com uma planificação dos recursos existentes para seu desenvolvimento e mantenimento. É vital que se conozca o corto, o mediano e o largo plazo de disponibilidade dos recursos públicos que poderão ser utilizados para desenvolver, manter e rehabilitar essa infraestrutura que se identifica nessas necessidades. E não só a identificação das necessidades, mas uns objetivos que se querem lograr e um plan de recursos para chegar a eles. Essa planificação da infraestrutura deve estar conectada com os pressupostos públicos e com os recursos ao longo do tempo, promovendo essa visão multianual de os mesmos que nos permitem assegurar não só o desenvolvimento da infraestrutura, mas o bom mantenimento da mesma. E o que procuramos fazer no documento, na secção que completa o plan multisectorial da infraestrutura, é ir por cada uma das áreas que entendemos deve ter de cubrir um plan, e incluso abordar aspectos tão prácticos como o alcance temporal, a definição do largo plazo, os mecanismos para blindar de los ciclos políticos que nos permitan garantizar o cumplimento e alcance dos motivos previstos, as relações entre gobiernos nacionales e subnacionales, como incorporar as consultas públicas e outros mecanismos que nos ajudem a garantizar esse consenso social, vemos que isso hoje em dia é cada vez mais importante e finalmente um plan de infraestrutura multisectorial tem que ser o compendio de muitas necessidades que em muitos casos podem estar enfrentarse umas a outras por a necessidade de fazer um uso de uns mesmos recursos para responder a diferentes necessidades e, portanto, necessitamos tener esse princípio de planificación detrás de tudo isso, consultas e consenso social, consultas e consenso com o sector privado, de maneira que os planes sean algo realizables, accionables e que pasen mais além de meras listas de deseos de que se quiera tener, sino um plan accionable de con que recursos se cuenta para lograr esos objetivos. Así que nos parecia muito importante começar com este triângulo virtuoso que deveria regir qualquer bom plan de infraestrutura. E necessariamente este ponto nos levaria ao seguinte e é que poder vincular uma realidade tal como as necessidades são muito maiores aos recursos que se disponen nos obriga necessariamente a buscar a dar solução a essa ecuação de alguma maneira. E a solução a essa ecuação é estabelecer criterios de priorização relacionada com o segundo gran concepto que analizamos no documento. Por quê? Porque no extremo em que todos os projetos identificados por um plan podem ser socioeconómicamente rentables e representen a melhor alternativa viable para resolver uma necessidade social identificada o Estado se vai enfrentar ante a impossibilidade de levá-los todos adelante dada uma quantidade de recursos limitados em um momento dado ao tempo. Logo, falar de desenvolver infraestrutura aqui estamos incluindo muitas realidades estamos falando do desenvolvimento de plantas de tratamento de fontes de energia renovables de transporte urbanos de puertos aeropuertos escolas hospitales parques esa naturaleza multisectorial de la infraestrutura implica que se tenha que levar algum tipo de planificación que em muitas ocasiones é difícil de comparar e por tanto é necessário estabelecer indicadores que nos permitan hacerlo que nos permitan ordenar que nos permitan priorizar e de alguma maneira fazer um uso ordenado de os recursos que se disponen por quê? Porque se as necessidades são multisectoriales os presupostos não o são as caixas são as mesmas e responder a uma necessidade implica em muitas ocasiones deixar de responder ante outras e é aí onde surge a necessidade de estabelecer criterios que nos permitan fazer funcionar esta priorização todo o processo de planificación de infraestrutura e todo plan de infraestrutura como les comentaba anteriormente queda incompleto se não vem acompanhado de uma estratégia de priorização que nos permite estabelecer essa relação ordenada entre os projetos base-se que nos servir para optimizar de algum modo o uso dos recursos e que deve ter uma ferramenta de priorização tanto por a experiência que temos desde o equipo APP no BID tanto como por as discussões que hemos ido reflexando com os diferentes expertos para desenvolver este documento de discussão é necessário incorporar elementos como o grado de madurez técnica dos projetos sua interrelação com outros os riscos que implicam se são facilmente mitigáveis a demanda de presupostos que involucram capacidade de generar ingresos por o projeto impactos em empleos em pymes necessidade de desenvolver modificar normativas específicas a aceitação por o projeto por parte da sociedade entre outros mas em geral tanto este listado ou o conjunto de factores que podemos identificar como a ponderación de cada um de eles pode ir cambiando tanto no tempo e entre economias em função de os objetivos que persiga en concreto um determinado país ou que criterios para poder priorizar bom a isto não existe uma resposta única e o que tentamos fazer no documento é reflexionar um conjunto de perguntas e de criterios que poderiam estar detrás de uma adequada estratégia de priorização mas repito que tem que vir acompanhada sempre com as prioridades com as prioridades país responde o projeto aos objetivos centrales da política de infraestrutura pertenece a sectores que han sido priorizados mejora as condiciones de vida de poblações vulneráveis ou tem a capacidade de generar empleos ou melhorar o acesso ao mesmo ingresos que permitam desenvolver mais infraestrutura adicional apalancar outras inversões tem a capacidade de traer financiamento adicional o projeto é congruente ou contribui aos objetivos de desenvolvimento sostenible hai multitud de indicadores que podem estar detrás de uma adequada estratégia de priorização mas o mensagem principal que queremos transmitir e em esta secção do documento abastamos muitos de eles nos apresentamos e os enfrentamos de alguma maneira o principal mensagem em esta secção é que como lhe disse anteriormente o melhor plan de infraestrutura pode transformarse facilmente en uma lista de deseos com um progresso caprichoso se não vem asociada a uma estratégia de priorização de projetos multisectorial que promove esse uso óptimo dos recursos e que se alinee com os objetivos de desenvolvimento do país isto é algo que nós desde o BID e do equipo APP em particular apostamos por a realização de planos e exercícios de priorização multisectorial sobre as caras de projetos dos países e apoiamos a isto a poder a poder realizarlo te passo a palavra a meu companheiro para seguir com o terceiro objetivo das graças Ancor não sei se podem ver já ok listo bons dias a todos muitas gracias como comentou Ancor dentro desse exercício generamos 10 temas que mais que recomendaciones ou melhores práticas para para esse debate e o o vemos é incorporar todo o ciclo de vida dos activos no processo de planificación además dos servicios prestados por esses activos normalmente quando fazemos um processo de análise econômica de priorização de projetos o tomamos em conta a fase de operação e mantenimento por exemplo e os serviços prestados mas quando se aterriza ao nível de presuposto e de inversão este se passa um desconecto e siguen separados então isso foi um debate que no grupo nos parecia bastante relevante e como para analizar esse debate o dividimos em duas partes o tema de as apps e as obras públicas então se pensamos em as apps este aterriza a visão integral do activo passa automáticamente por a natureza dos contratos de associações públicos privadas porque já inclui todo o paquete mas quando pensamos em obras públicas por exemplo o desafio é um pouco maior isso passa por incluir a visão dos serviços prestados por relativo não apenas na dimensão do contrato mas das fases mais temporais de planificação e outro tema bastante relevante que encontramos é a necessidade de conhecer o estoque de infraestrutura para então planificar a operação e o mantenimento com uma visão mais de longo prazo e na região não conhecemos o estoque de infraestrutura como regla general então isso é um passo que dentro desse exercício concluímos que é fundamental e se queremos mencionar alguns exemplos no caso de Perú um estúdio que colaboramos se chegou à conclusão que a falta de mantenimento de alguns ativos e algumas infraestruturas pode gerar custos de reabilitação até umas sete vezes mais que custaria fazer o mantenimento então essa é a visão de esta visão integral como pode gerar mais eficiência neste processo e outro exemplo mirando mais nesta perspectiva de visão integral é o tema de Austrália o processo de reciclaje de activos que o país ha introducido onde além de conhecer o stock pode gerar valor por esse stock e transferir a iniciativa privada por exemplo na Austrália junto ao governo federal com os subnacionais o governo federal gerar um incentivo para que os subnacionais generem este valor dos ativos existentes e depois se retroalimenta no processo de mantenimento e operação das infraestruturas públicas então esse é um de os temas que incluímos como 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 melhores práticas o seguinte que está muito vinculado ao tema de mantenimento também mas aqui mais uma visão de que como se financia e se fundeia o mantenimento da infraestrutura a conclusão aqui é que tem que estabelecer processos claros para as fontes de dito mantenimento e também para o financiamento quais são os instrumentos que se vão utilizar e mais de uma vez mirando desde as diferentes atividades que podem incluir esse mantenimento seja o mantenimento mais rotinário seja as grandes reabilitamentos então essa visão integral depende de ter instrumentos e fonte muito claro exemplos da região que sempre nos ajuda muito a entender como isso pode funcionar e aqui há bons exemplos e malos exemplos são os fideicomisos para mantenimento de carreteras ou mesmo os fideicomisos que se criam por exemplo nos aeroportos com fundos de concessão para fomentar a operação dos aeroportos públicos então esses são exemplos que sim funcionam em alguma medida não é sem problemas vemos que o tema muitas vezes é controversial porque um pode argumentar que não tem muito sentido reservar um recurso que pode estar disponível para fazer uma inversão que pode dar maior retorno econômico então sempre há um debate de vale a pena reservar recursos específicos para o mantenimento da infraestrutura ou devemos incluir isso desde a perspectiva do presupuesto o que vemos é que se introduzir esta visão integral desde o princípio tem sentido e é necessário essa fuente de recurso e esses financiamentos claros outro desafio que surge na busca dessas fontes é sustentabilidade de novo o caso dos fideicomisos para carreteras de muitos países se financia por exemplo com imposto a combustível e isto muitas vezes políticamente é muito difícil incrementar ao longo do tempo então isto termina quedando corto então há exemplos bons que necessitam melhorar vemos que é um passo um passo nesse sentido que tem que integrar-se a essa visão mais amplia da vida dos activos passamos a próxima por favor o seguinte tema que planteamos foi a necessidade de ter ter uma visão mais dinâmica na planificação da infraestrutura então tanto no tema de por exemplo inclusão de tecnologias ou mudanças de demanda que pode ser o que passou agora com o COVID então o processo de planificação tem que prever primeiro mudanças que de alguma maneira podem ser esperados e outros que são totalmente inesperados de novo aqui fazendo a decisão entre APPs e obras públicas em APPs um trabalha com os incentivos e desenho dos contratos para que permitam por exemplo falar não só de energia limpa mas que se possa asimilar tecnologias distintas do que existe no momento depois estar listo para mudanças significa incluir mecanismos claros de renegociación acho que todos os países passaram agora no caso do COVID chegamos à conclusão que os contratos têm que ter muito mais flexibilidade em termos de renegociación então essa é a dimensão das APPs o câmbio tecnológico e os cambios de demanda se asimilan nesta dimensão quando falamos de obras públicas o desafio também não é menor o que genera outras reflexões tecnologia para tecnologia um enfoque de serviço em produtos ou seja pensar em provar energia limpa mas não necessariamente construir uma energia elétrica mobilidade urbana mas não necessariamente quilômetros de carreteras então esta visão de serviço de resultado também favorece esta flexibilidade e a outra dimensão que não é menos importante é o diálogo com o setor privado e a flexibilidade dos processos de adquisição cada vez mais em etapas tempranas da planificação permitir que se entenda os cambios tecnológicos e se entenda os cambios de demanda que podem passar para dar um exemplo aqui podemos mencionar de novo Australia e os processos de compra de energia que toma em conta a redução do preço da energia com base aos avanços tecnológicos mas paro por aqui e passo a Pilar para que siga Reinaldo buenos dias a todos para que todas estas recomendaciones e buenas prácticas que Ancori e Reinaldo acabam de explicar puedan ser implementadas na práctica se necessita que estén ordenadas e coordenadas em um processo secuencial para o desenvolvimento da infraestrutura então o que podemos ver na imagem é um exemplo de estabelecimento de ordem institucional que não é exatamente o de nenhum país e que pode ir variando dependendo do arreglo institucional e regulatório de cada um pero que basicamente mostra esta secuencia de la que hablamos no trabalho então a ideia é que os ministérios sectoriales e os governos subnacionales capten as necessidades de infraestrutura e coordinen junto com as autoridades a cargo da inversão pública e da planificação o desenvolvimento de os planos de inversão pública a longo prazo de os que falavam agora estes planos de inversão pública vão a contener aqueles projetos que sean beneficiosos para a sociedade que sean superados um análise de custo benefício cujas metodologias devem ser desenvolvidas por esta autoridade de inversão pública e planificação e colocadas à disposição dos organismos para que as apliquem e claramente devem estar coordenadas para que todos os projetos passem por estas metodologias por estes análises uma vez que temos um plan de inversão pública com um listado de projetos é importante como também mencionava Ancor trabalhar na priorização dos organismos e para isto entra em escena agora as autoridades de Hacienda e Finanças para tratar de coordenar as necessidades com os recursos e estabelecer este orden de prioridade dos projetos em um presuposto plurianual que devem contener não somente os gastos de infraestrutura que se necessitan para a construção ou a rehabilitação mas também os gastos de operação mantenimento e a longo prazo e também e muito importante ter em conta o análise de risco dos projetos e os passivos que podem derivar da materialização desses riscos denominados passivos contingentes uma vez que temos este análise realizado podemos proceder a determinar a modalidade de contratação que se vai a desenvolver o projeto e aí entram as autoridades de contratación administrativa quando se trata de obra pública tradicional ou as unidades de associação público-privada ou as figuras que tenham em cada país no caso das AP a través de um análise de valor por dinheiro se determinará qual é o modelo de contratação que é mais apropriado que gera um melhor uso dos recursos públicos e depois todo este processo vai ser retroalimentado de alguma forma através do análise de custo-beneficio exposto que não entro em detalhes aqui para que possa depois comentá-lo mais em detalhes todo este processo secuencial para o desenvolvimento de infraestrutura tem que estar controlado para isso é necessário que os países cuenten com organismos como a Contraloría ou os tribunais de cuentas ou comisiones especiales no poder legislativo que tendrão como função revisar a correspondência entre o que se planeou no plan de infraestrutura e o que finalmente se executou e vão revisar os processos que se han utilizado para alcanzar o desenvolvimento do plan a priorização as contratações etc. E por último toda esta informação tem que estar à disponibilidade da cidadania quem tem que ter canais de acesso disponíveis todo o tempo para poder canalizar se tiver descontentos com respeito a prestação do serviço que tem que ser atendidos em tempo e forma com o objetivo de que a prestação do serviço seja de calidad e seja contínua. Para que os hacedores de política puedan tomar decisões informadas é necessário realizar de maneira muito rigorosa determinados análisis que nos vão ir permitindo passar por estas etapas que comentava recién então o primeiro análisis que se tem que desenvolver e para o qual tem que contar com metodologia rigorosa e estandarizada que seja aplicável a todo tipo de projetos além do o mecanismo de contratação que se vai aplicar depois tem que desenvolver primeiro um análisis de custo-beneficio para determinar se os projetos generam ou não beneficiam à sociedade aqueles projetos que não generam beneficios vão ter que ser reformulados ou descartados aqueles que sim generam beneficios vão passar a um análisis de valor por dinheiro durante a través de um exercício que se denomina comparador público-privado se comparam os costos de fazer o projeto através de uma associação público-privada e um projeto público-privado que pode ser uma obra pública tradicional então aí tem que ter em conta os distintos custos de cada um de os mecanismos de provisão da infraestrutura os riscos que se retienen e se transfieren em cada caso e diferentes ingresos que podem surgir da operação quando se tenha determinado qual é o procedimento de contratação que gera maior valor por dinheiro então deverá fazer o projeto por essa modalidade e por último passamos a um análise de assequibilidade a assequibilidade o que nos permite definir se o governo aparte de poder fazer frente a todos seus gastos rutinarios pode também fazer frente de maneira sostenível através do tempo a todos os custos que implica desenvolver o projeto é importante e o temos visto em vários análises que realizamos últimamente em países da região que todos estes estudios e a necessidade de desenvolver não somente estes explicados e requeridos nas normativas mas também têm que estes resultados ser vinculantes é a dizer os assedores de política têm que tomar decisões basadas ou se recomenda que tomen decisões basadas nesses estudios e é por isso que insistimos que têm que ser desenvolvidos de maneira muito rigorosa con metodologias estandarizadas e que as unidades que desenvolven estes diferentes estudios têm que estar dotadas de profissionais com as capacidades necessárias para isso todos estes análises é importante que tenham desde o princípio incorporado o conceito de infraestrutura sostenível o BID a través de diferentes documentos nos últimos anos porque este é um tema muito importante que tem na sua agenda desde o 2019 a desenvolvedo uma visão holística da infraestrutura sostenível onde além dos componentes tradicionales ambientais e sociais ele sumam os componentes institucionais e financiais que estão muito relacionados com tudo que venia comentando anteriormente o financiamento tem que ver com definir realmente quais são todos os custos para toda a vida do projeto e se o governo pode fazer frente a esses custos e o institucional tem que ver com reforçar a governança com que se contem com que as autoridades e os marcos regulatórios e institucionais sean o suficientemente robustos como para poder fazer frente aos projetos durante todo o ciclo de vida esta incorporación de estes novos componentes de la sostenibilidade pode ser vista dentro dos estudios de preinversión pode ser vista como um incremento de custos pero o que tem que ser visto é como um ahorro de custos em longo prazo porque se incorpora todos estes análises por que pode haver um incremento nos custos de preinversión depois os ahorros que se vão generar por não incurrir em sobrecostos e não incurrir em retrasos na provisão da infraestrutura vão fazer que os benefícios que se identificaram ao inicio dos estudios poden ser realmente transferidos a sociedade e a sociedade poda disfrutar de serviços públicos de calidad de maneira contínua e devolvo a palavra Ancor para os temas que sigam moitas gracias Gracias Pilar Bueno la novena recomendación que hacíamos si podemos pasar de slide tiene que ver con todo el tema de supervisión y monitoreo y aquí no quiero creo que llevamos un poquito tarde de tiempo así que podemos acelerar un poco recientemente desde la red APP que coordinamos igualmente desde el equipo APP del BID hicimos un trabajo sobre asignación de responsabilidades y el correcto monitoreo y supervisión de contratos APP que les compartimos a todos ustedes y que además ha servido como insumo para esta parte y es que un correcto monitoreo es esencial para que un proyecto APP alcance el valor socioeconómico esperado y para garantizar que se cumpla el aporte de valor de esta modalidad contractual de este modo tanto el monitoreo con la especialización y el conocimiento de la contraparte privada permiten aumentar la eficiencia ahorrar costes y asegurar el valor por dinero del proyecto estas obligaciones de reporte de información la comunicación y el propio control del nivel de desempeño con la contraparte suponen que las APP pueden generar un terreno digamos adecuado para garantizar la transparencia a lo largo de todas las fases del contrato ahora es importante destacar que dependiendo de la etapa del contrato de APP la intensidad y las tareas de monitoreo varían tanto para la contraparte pública como privada pero siempre están ahí y son cruciales para lograr los objetivos del proyecto por un lado y algo que ponemos especial énfasis es en el desarrollo del sistema de indicadores que es necesario para regular de forma efectiva la transferencia de riesgos de disponibilidad o calidad del servicio hacia la contraparte privada y como resultado de esos indicadores que se liga al mecanismo o al desempeño ligado al mecanismo de pagos algo crucial en la propia naturaleza de los contratos y que incentiva a la contraparte privada a cumplir con los requerimientos definidos en el contrato lo que hacemos en esta sección en este punto es un poco ir a través de las diferentes fases necesarias para una adecuada monitoreo y supervisión con estos principios de eficiencia y transparencia detrás y sobre todo haciendo especial énfasis en el desarrollo de indicadores que de alguna manera no dejen lugar a equivocaciones que sean confiables que de algún modo el resultado del indicador refleje o el resultado de los indicadores refleje lo que se pretenda medir y las consecuencias que se deriven de ellos que provean información relevante sobre los objetivos a medir y que de alguna manera equilibre entre el costo que supone hacer disponible el indicador y la información que se genera pero lo fundamental como les comentaba al principio de un adecuado monitoreo y supervisión es cumplir con los objetivos y beneficios esperados de los proyectos asegurar que el costo y beneficio de los proyectos se cumpla y que el valor por dinero de esta modalidad contractual sea así y enlazo con la última de las recomendaciones porque todo esto es fundamental para sacar las mejores rentas del proceso de evaluación y aquí hablamos de las evaluaciones expost como insumo del mañana esta evaluación expost es crucial tanto sobre los ejercicios que determinaron la idoneidad del proyecto como destacaba Pilar los costes beneficios como de los esquemas de licitación bajo el que se lleva a cabo esta modalidad con el valor por dinero al fin de ese ciclo de inversión será posible obtener evidencias concretas del desempeño de los proyectos de inversión pública para comprender si la inversión fue exitosa o no las causas concretas que puedan estar detrás de cualquier problemática que pueda haber ocurrido así que de alguna manera y de forma fundamental que se brinde al fin de los ciclos de inversión evaluaciones que sean capaces de medir la eficiencia que se le da al uso de los recursos para aumentar bienestar a la sociedad y excluir las ineficiencias en futuros procesos esto es algo por lo que abogamos en el documento permite la creación de un banco de resultados que alimente la óptima parametrización de proyectos futuros lo que constituye en definitiva una de las mejores prácticas identificadas para incorporar un aprendizaje continuo en el desempeño de proyectos y ahí ponemos algunas experiencias como del National Audit Office de UK o Vitre de Australia que precisamente genera ese repositorio de buenas prácticas no solo los análisis per se para entender si un proyecto cumplió los objetivos previstos sino que información se puede extraer de esos proyectos para alimentar los proyectos del futuro tanto de cuestiones tan concretas como la parametrización de determinados componentes que afectan a la evaluación y al análisis de proyectos como hasta la determinación de cuándo y cómo y en qué circunstancias hacer uso de unas modalidades contractuales frente a otras este decálogo que hemos querido presentar de principales cuestiones claves que se han derivado de las discusiones que como les decía al comienzo han pretendido seguir siempre estos principios de eficiencia transparencia y sostenibilidad y siempre con la vista puesta en mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región y la competitividad de las economías queremos agradecer a todos nuestros colaboradores que han estado presentes en todas las discusiones así como a aquellos que han provisto de insumos para el desarrollo del documento no quiero extenderme mucho más gracias por parte de parte de todo el equipo y le paso la palabra para moderar el debate con responsables públicos de la región a Carlos Alexander Nacimento que es el director de programas de la London School of Economics and Political Science as a program y es el coordinador general del MBA y concesiones Carlos hacia ti muchas gracias gracias por la presentación yo voy a hablar en portugués y gustaría en primer lugar saludar a todos que están nos assistiendo de todos los países aquí de América Latina y Caribe y hasta mismo de otros lugares decir que es una gran satisfacción poder moderar este panel que va a seguir para nosotros del MBA PPP concesiones de la Fundación Escuela de Sociología y Política de São Paulo en parcería de la Fundación 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 y viendo a presentación aquí y ya de la Fundación que hoy que el Estado no existe que el Estado no tiene un papel en esta discusión y cuando se discute planificación y priorización de infraestructura los tipos de variables que fueron presentadas la importancia que ellas tienen en la determinación de la política y de la selección eso es determinante porque los recursos son escasos y hoy saber utilizar los recursos públicos adecuadamente es lo que se espera para poder generar un efecto multiplicador y un efecto indutor de participación del sector privado o sea, no más el Estado que hace todo pero el Estado que hace sabiamente y aloca sus recursos justamente para mobilizar los recursos privados el sector privado sozinho no va a dar cuenta así como el sector público no tiene condiciones entonces de ese diálogo y de crear mecanismos adecuados para priorización de proyectos que tende a caminar bien entonces para comenzar aquí el debate yo no quiero me alongar porque yo creo que nosotros tenemos aquí los panelistas muy excelentes panelistas que yo gustaría de presentar y antes de presentar quiero saludar también en la figura de Gastón Asteresia toda la equipe del BID que tiene se dedicado al PP Américas y al PP Américas y a todos estos proyectos es un gran placer estar con ustedes pero vamos allá yo gustaría de presentar nuestros cuatro debatedores de hoy lembrando que ustedes pueden mandar las preguntas via chat como es que va a funcionar el nuestro debate yo farei dos preguntas para cada uno de nuestros panelistas los panelistas terán hasta cinco minutos para responder cada una de estas preguntas y después nos vamos para las preguntas y respuestas de todos que están nos assistiendo y yo começo presentando aquí a Silvina Paniza que es directora de la unidad de participación público-privada en el Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay a Silvina es economista e ingresa de la Universidad de la República de Uruguay y mestre en economía de la Universidad de Montevideo con su formación en desenvolvimiento y financiamiento de infraestructuras de la Universidad Politécnica de Madrid y es especialista en gestión de contratos de parcerías públicos-privados por la CAF Apresento también o Gabriel Dali que es director general de investimiento privado del Ministério de Economía y Finanzas del Perú graduado en Relaciones Internacionales y Historia por la London School of Economics en Political Science y LSI possuía un mestrado en Historia Internacional en la misma institución y un MPA de dupla titulación por la LSI y a Lee con un School of Public Policy Apresento también Juan Eduardo Shakiel que es economista de la Universidad de Chile con mestrado en Gestión Internacional de la Escuela Superior de Comércio de Paris Há seis años es chefe del Departamento de Estudos de la Dirección General de Concesiones en el Ministerio de Obras Públicas del Chile Y por fin Apresento también el Bruno West que es secretario especial adjunto del Programa de Parcería de Investimientos del Gobierno Federal del Brasil el PPI El Bruno es graduado en Ciencias Económicas por la Universidad Federal de Minas Gerais perdón y mestre en Teoria Económica por la Universidad de São Paulo ya fue auditor del Tesoro Nacional y director del Ministro de Economía y también secretario de Estado de Fazenda adjunto del Gobierno del Estado de Minas Gerais agradeço mucho a ustedes cuatro por terem aceitado el convite para participar de este evento estamos aquí muy bien representados con cuatro países de la región que tienen experiencias distintas y que creo que es muy importante para nosotros escucharnos un poco de esta experiencia en este evento yo gustaría de comenzar haciendo una pregunta para Silvina Paniza Silvina primero decir que fico muy feliz de revê-la ya hace algunos años que hicimos un proyecto en parcería con ustedes por la LSI en el gobierno del Uruguay y me lembro mucho del afinco con que ustedes estaban construyendo el programa de PPP Uruguay y hoy ya avanzó bastante entonces la primera pregunta que yo gustaría de hacer para usted es porque Uruguay es reconocido a nivel regional y a nivel internacional por la fuerza de sus instituciones yo gustaría y mucho se discutió la importancia de eso ahora en el paper ¿cómo cree que instituciones fortes se reflejan en el desarrollo del programa de PPP de Uruguay? Muchas gracias Carlos y bueno buenos días a todos en primer lugar agradecer la invitación del video agradecer a Gastón Aztesiano y su equipo y también felicitar a ANCOR y su equipo por el buen trabajo y también por la exposición bueno agradecer obviamente también a mis compañeros panelistas y a todos los asistentes yo creo que sí la institucionalidad ha sido algo que ha jugado muy a favor en Uruguay en el programa de APP bueno como ustedes saben Uruguay cuenta desde hace años con una fuerte estabilidad económica y social respaldada por una democracia consolidada una fuerte seguridad jurídica y bueno y algo que puede resultar evidente pero yo creo que esa sólida tradición democrática que ha sido basada en una transparente política de gobierno de una amplia libertad económica ha sido el bastión fundamental para sentar las bases de nuestro programa de APP y por qué bueno porque esa cualidad ha sido tomada como un diferencial por los inversores a la hora de optar por Uruguay y eso ha actuado como un pilar para la generación de confianza en lo que fue el clima de lo que es y lo que fue al inicio del programa el clima de inversiones y consideramos que esto concretamente ha sido reflejado en el programa a través de la alta participación de consorcios oferentes integrados por empresas de origen extranjero como todos saben Uruguay es un país muy pequeño y bueno y nosotros necesitamos muchísimo de lo que es la participación de actores internacionales o sea previo al programa de APP había digamos muchos proyectos de infraestructura pero que no tenían en la participación de sus consorcios empresas de origen extranjero y bueno eso ha sido una gran fortaleza del programa y en esa misma línea bueno el manejo ordenado macroeconómico y financiero que hoy hace que Uruguay cuente con grado inversor otorgado por las cinco calificadoras de riesgo que evalúan al país y además bueno tres de ellas le otorgan una nota por encima del mínimo escalón del grado inversor ha impactado muy positivamente en nuestros programas en nuestro programa de APP nosotros al menos lo visualizamos de dos formas uno logrando un bajo costo de financiamiento ofrecido a los contratistas PPP a través del bajo costo de financiamiento soberano y por otro lado ampliando el espectro de inversores que proveen financiamiento ya sea a través de mecanismos de deuda senior mecanismos deuda subordinada o incluso de equity y bueno en cuanto a la institucionalidad también decir que algo que para nosotros fue vital fue el marco jurídico Uruguay cuenta desde hace diez años con un marco jurídico que es autocontenido como es la ley específica de APP y esta ley ofrece varias ventajas por un lado establece un ciclo para cada proyecto lo que bueno se comentó mucho en el trabajo de ANCOR da garantías a los acreedores financieros otorga posibilidades a la administración de tratamiento contable en función de la transferencia de riesgos introduce al arbitraje como un mecanismo de solución de controversias y también incluye mecanismos de involucramiento institucional donde participan diversos organismos públicos y bueno a nuestro entender eso ha redundado en diversos beneficios en el programa el marco jurídico ha asegurado contar con estudios previos robustos mucho de lo que hablaba recién Pilar que eso aseguró que el desarrollo de nuestros proyectos contaron con buenos niveles de rentabilidad social ¿por qué? bueno porque aquellos proyectos que realmente no lograron demostrarlo fueron descartados por el camino y en segundo término bueno se ha logrado diagramar proyectos que han resultado atractivos para el sector privado y la prueba de eso es que ninguna licitación en Uruguay de los 13 proyectos que tenemos en cartera se ha declarado desierta y en promedio hemos contado en general con la participación de tres oferentes al menos por licitación luego en lo que tiene que ver con la asignación de riesgos hemos logrado una transferencia creemos que suficiente de riesgos hacia el sector privado y eso ha permitido por un lado un tratamiento contable favorable a la administración y por otro lado una mayor equidad intergeneracional en términos de esfuerzo fiscal donde cada generación aporta en función del uso que hace de su infraestructura bueno yo creo que otro elemento a destacar tiene que ver con dentro del marco jurídico es lo que tiene que ver con el equilibrio interinstitucional porque ahí el programa de APP ha logrado digamos el involucramiento de distintos actores a nivel de la administración pública generando en cada proyecto una visión del mismo desde diferentes aristas y eso ha enriquecido muchísimo a los proyectos en términos de transparencia creo que también algo a resaltar es que hemos transitado un camino que nos otorga un distintivo entendemos en la región y es lo que refiere a la publicación de los contratos firmados a la publicación de todos los estudios previos de preinversión y a los informes incluso semestrales de control y seguimiento todos esos estudios están colgados en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas y bueno y por último algo que que se ha valorado muy positivamente entendemos nosotros ha sido la generación de instancias de consultas públicas o rondas con interesados que hemos hecho siempre previos a los llamados de licitación en esas instancias lo que se intentó fue evacuar a través de sondeos de mercado diferentes dudas para entender qué tipo de proyectos se ajustaban mejor en las necesidades y potencialidades del mercado y también establecer intercambios con la ciudadanía para explicar el mecanismo PPP y para recibir sus inquietudes y bueno en la mayoría de los casos las bases de licitación en Uruguay se colgaron en una página web también previo al lanzamiento del llamado y eso nos permitió obtener sugerencias por parte de todos los potenciales oferentes y luego salir con un pliego de licitación más robusto y bueno creo que por acá mi intervención muy gracias Silvina por esta su primera participación yo gustaría ahora de dirigir la palabra al Gabriel Dali Gabriel primero le saludar también como un ex-aluno del London School of Economics y también del mismo programa o MPA yo también hice entonces fico muy feliz de verlo aquí pero yo gustaría de hacer una pregunta fue discutido en uno de los últimos slides inclusive de la presentación sobre la cuestión de la sustentabilidad y yo gustaría de escucharlo sobre el cuán importante usted cree que es el concepto de la sustentabilidad para el planejamiento de la infraestructura en América Latina hola qué tal buenos días con todos antes que nada agradecerles por la invitación saludar a los panelistas y a los invitados y Carlos es un gusto también poder este hablar con un ex-alumno del mismo programa así que muchísimas gracias por la invitación a ver el concepto de sostenibilidad ha empezado a ganar mucha atracción en la planificación nosotros por desde Perú hicimos el primer plan de infraestructura hace dos años e incorporamos este concepto y el plan de infraestructura de Perú se basó mucho en el plan de infraestructura del Reino Unido y es muy interesante porque esto lo trabajamos con el BID este enfoque multidimensional que se está implementando y han identificado bien la parte ambiental la parte social y la parte fiscal como la parte institucional es importante pensar en todos esos elementos y pensar en esos elementos desde el principio de los proyectos porque de lo contrario los proyectos no se van a terminar a tiempo y dentro de su presupuesto uno de los ejemplos más claros que hemos visto en Perú fue que había una necesidad y estoy hablando hace 10 años atrás incluso hasta ahora de lo que nosotros llamamos la obsesión por la primera piedra una necesidad de acelerar los procesos para que el actor político puede inaugurar un proyecto pero no necesariamente eso garantiza que el proyecto termine lo que ha pasado es precisamente eso entonces no sé si se acuerdan pero hace dos años tres años tuvimos el fenómeno del niño y el componente resiliencia no había sido incorporado en los proyectos de infraestructura entonces cuando empezaron a ver las lluvias este mucha de esta infraestructura fue destruida por los desastres naturales eso es solo uno de los ejemplos que tenemos que empezar a incorporar en los proyectos resiliencia por cada dólar invertido en este concepto de resiliencia estamos ahorrando aproximadamente siete en el futuro y tiene que ver mucho con empezar a planear desde el principio otro de los ejemplos que hemos visto es el tema de terrenos y conflictos sociales si no analizamos claramente cuántos predios tenemos que adquirir cuánto tiempo nos vamos a demorar y si tenemos que hacer resentamientos o no esto eventualmente va a impactar en la infraestructura o la infraestructura va a tener una serie de conflictos sociales a lo largo de la vigencia de 20 o 30 años hoy en día voy a usar de ejemplo el tema de Perú donde el anillo vial periférico que es una carretera interurbana que se está diseñando hay que adquirir dos mil seiscientos predios y reasentar a más de diez mil personas si eso no es analizado de manera rigurosa y clara desde un primer momento lo que vamos a tener es conflictos sociales paralización de la obra incrementos en el presupuesto y eventualmente arbitrajes internacionales y lo mismo pasa con los temas ambientales hoy en día dadas las salvaguardias cambios en cómo debe ser tratada la infraestructura los componentes ambientales tienen que ser incorporados y no solamente por cumplir con las salvaguardias sino porque también tienen un beneficio una carretera donde se acortan los tiempos y donde no hay tráfico tiene menores emisiones de carbono no solamente es un tema de carga en lo institucional es importante tanto para los proyectos como para el planeamiento un proyecto tiene que estar con una gobernanza importante con un gerente de proyecto con sistemas claros para que pueda ser monitoreado y toda la información sea transparente pero al mismo tiempo la entidad que planifica dentro de Perú de Perú o de cualquier país tiene que poder articular con los distintos sistemas administrativos que existen en Perú tratamos de incorporar el concepto de sostenibilidad si ven el plan hay claramente ahí un capítulo lamentablemente no pudimos incorporar la sostenibilidad dentro de la metodología de priorización y ahí enfrentamos dos retos que aún los seguimos teniendo y tenemos que trabajar pero uno dado que es un concepto que tiene distinto multidimensional era poder identificar cuál era la variable que se iba a utilizar y número dos si esa data existía en todos los proyectos porque lo que hacemos en la en la metodología para priorizar es una metodología transparente y abierta donde la data se normalice y los proyectos se comparan eso básicamente aisló la priorización de discusiones políticas pero todavía estamos teniendo un problema en poder identificar la variable y poder cuantificarla estamos hablando de reducción de emisión de carbón estamos hablando de este de un tema de beneficio social entonces todavía tenemos que hacer un ejercicio para poder este anclarlo claramente en una metodología que sea transparente finalmente creo que va a ser muy importante el tema de la sostenibilidad financiera y fiscal todos los países del mundo hoy en día están enfrentando una serie de restricciones fiscales debido a la pandemia menores ingresos este priorización en la parte de salud y y educación así que este los proyectos también van a tener que incorporar estas nuevas restricciones fiscales este y repensarlo porque de lo contrario estamos entrando en contratos que que no vamos a poder pagar ni cumplir con las obligaciones del país así que nada yo creo que es en general el planeamiento es importante la cantidad de tiempo que se invierte al principio de un proyecto y en general en los proyectos como están articulados es fundamental y estos riesgos ambientales sociales y fiscales así como institucionales tienen que ser incluidos desde un primer momento porque es lo más sano para poder dar un servicio adecuado a tiempo y en presupuesto a todos los ciudadanos muchas gracias muchas gracias Gabriel por su participación inicial también yo gustaría ahora de me dirigir al Bruno del PPI del Brasil Bruno nosotros tenemos una cantidad considerable aquí de brasileños assistiendo y todo el mundo envolvido aquí con PPP y concesiones del Brasil acompañe muy de de perto el trabajo realizado por el PPI que ha sido un gerador de buenas noticias entonces la pregunta dentro de este contexto de planejamiento y priorización de proyectos la carteira del programa de parcería de investimientos del Brasil es bastante diversificada sea de proyectos del gobierno federal o también de apoyo a los gobiernos subnacionales por ser muy diversificada esa diversificación atrapalha la selección y priorización para la alocacción de recursos primeramente bom día a todos a todos los oyentes para benizar y agradecer a equipe del BID por más este trabajo de excelencia y por viabilizar esta troca de experiencia entre los países esta troca de conocimiento sobre las mejores prácticas que puedan desarrollar mejores infraestructuras y infraestructuras adecuadas para prestación de servicio de calidad a la sociedad también cumprimentar aquí mis colegas panelistas y en nombre del Carlos moderador agradecer la pregunta bastante oportuna aquí para el evento y para el momento que vivimos aquí en el PPI rapidamente para contextualizar el PPI es un programa joven creado este mes completó cinco años de existencia apesar de la longa tradición que tenemos aquí en concesiones en PPP con los marcos legales de concesiones y PPP venimos para dar una gubernanza en estructura de proyectos y ahí y él cuenta con conceso formado por siete ministros de estados tres CEOs de bancos públicos federais y para dar suporte a las decisiones de priorización de selección por este conceso 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 para dar suporte a esas decisiones y intentar estructurar de mejor forma los proyectos como saben como bien también relatado en los documentos producidos por el BID la estructura de un proyecto es una actividad compleja que envuelve una mirilla de actores órgamos de control sociedad civil investidores y por envolver todo eso cada punto de este puede acabar siendo un gargalo en esta trajetoria del PPI 5 años atrás empezamos una carteira mucho más voltada para emprendimientos de gran vulto estratégicos y mucho más en los sectores de logística transporte energía óleo gas emprendimientos con gran vulto con gran receita para el sector público con gran impacto allí en aquel momento la selección de proyectos la priorización de proyectos ya se mostrava un desafío como bien relatado en el documento expuesto aquí en la presentación no es una actividad fácil hacer la selección la priorización de proyectos la diversificación de proyectos de proyectos buenos proyectos pero fue una decisión acertada aquí en los últimos años en vista a nuestra misión de llevar esta cultura de un instrumento de PPP de concesión para los contratos para las prestaciones de servicios en las varias áreas en los varios sectores de atuação del sector público ¿por qué que yo falo eso? hoy en la realidad brasileña la estructura de proyectos de PPP y concesión están mucho más aderentes inclusive con este decálogo de mejores prácticas colocadas por el BID a gente consegue enxergar aquí en la estructura de proyectos una actividad de planejamiento mucho más adecuado una visión más holística con la participación y escrutinio de más atores previamente a realización del investimiento lo que confere una seguridad tremenda al suceso del proyecto también conseguimos ver en la estructura estudos robustos de viabilidad que llevan en consideración todo el ciclo del investimiento desde los investimientos iniciais hasta los investimientos para manutención los gastos con operación entonces de endereza de manera correta como es que ese investimiento como es que esa actividad como es que ese servicio público será financiado a lo largo del tiempo entonces voltando voltando más directamente a la pregunta en relación a la diversificación lo que vimos en una fase inicial focados en proyectos de gran invulto en que estas infraestructuras y estos sectores ya están más maduros hoy en el Brasil entonces olhando para los gargalos para las potencialidades que tenemos aquí vemos que atores en el sector de energía por ejemplo o de aeropuertos son sectores en que ya conseguimos probar buenos proyectos en que ya tenemos equipes técnicas dedicadas en los ministros setorales equipes técnicas del tribunal de contas investidores estructuradores de proyectos do mercado que nos apoyan los propios estructuradores de instituciones financieras mucho más preparados lo que de cierta forma exige menos recursos cuando a gente olha para esta parte de recursos humanos y no solo financieros esto de cierta forma liberó espacio para que a gente también pudiese disseminar cultura para aquellos sectores donde a gente ainda no tiene tanta maturidad y exige un poco más de esfuerzo de transversalidad de elevar conocimiento de un cierto sector para un otro como por ejemplo setores de parques que nos tenemos na carteira museos cultura até para apoios subnacionais iluminação pública saneamiento básico o que que es nuestra visión a gente consegue con proyectos con tickets menores mas con com grande impacto positivo tanto social quanto ambiental levar a cultura de contratos melhores mais bem planejados para uma mirilla de maior de projetos e de serviços para a sociedade então resumindo sim é um desafio adicional trabalhar com uma carteira muito mais diversificada mas a gente consegue alocar dependendo de onde está o gargalo na estruturação desses projetos de forma eficiente os recursos para que isso dissemine e vire o padrão ter um olhar mais completo sobre o investimento em infraestrutura que hoje a gente vê mais aderente nas estruturações de projetos com parceria público e privada em relação quando a gente olha para o desenvolvimento da obra puramente pública ou do serviço puramente exercido pelo poder público muito obrigado Carlos mais uma vez pela pergunta eu que te agradeço nós que te agradecemos Bruno obrigado pela sua também primeira participação aqui eu gostaria agora de passar fazer uma pergunta para o Juan do Chile o Chile que também sempre foi bem reconhecido também por inovações mas se detendo realmente a essa discussão de hoje Juan primeiro obrigado por estar conosco na experiência chilena como se articula o planejamento e elaboração dos planos de longo prazo com a carteira ou portfólio de projetos e das licitações de parcerias público-privadas sim bom dia a todos e todas que nos estão escutando e muitas graças aos organizadores por a invitação sobre a pergunta primeiro devo señalar que cada país tem seu próprio diseño institucional sobre como se gestionam as APP e por tanto não há recetas unicas nem respostas únicas no caso de chile como muitos sabem a direção de concesiones que é a unidade APP está alojada no ministerio de obras públicas e o ministerio de obras públicas é o dueño entre comillas de lei de concesiones sin embargo a direção de concesiones no tiene un rol propiamente planificador en el ministerio la planificación con visión de largo plazo está en otro nivel de hecho en el ministerio existe una dirección de planificación que se conecta que coordina áreas sectoriales como vialidad aeropuertos infraestructura hídrica y en conjunto van generando estos planes con visión de largo plazo igualmente en otros ministerios hay unidades de inversión y de infraestructura por ejemplo en el caso de hospitales con el ministerio de salud entonces los ministerios que ejecutan inversión van empujando sus planes y parte de esos planes y sus proyectos se identifican que pueden ser llevados adelante por la vía del APP por la vía de las concesiones y para esta fase ahí es donde entra el rol de nuestra unidad de la dirección de concesiones en la labor en el rol de estudiar examinar evaluar en función de un conjunto de criterios si esos proyectos pueden ser desarrollados a través de la APP ahora esto ocurre en simultáneo a la articulación de los planes ministeriales con los otros filtros del check and balance institucional que debidamente hay en nuestro país está la evaluación social de proyectos que desarrolla el ministerio de desarrollo social el análisis de las disponibilidades impactos presupuestarios que desarrolla el ministerio de hacienda los impactos ambientales que están a cargo del servicio de evaluación ambiental y por lo tanto hay una articulación de estado realmente para ver los filtros que finalmente van a permitir que los proyectos se canalicen por ejemplo al pipeline de las concesiones y desde ese pipeline de concesiones después se van a articular con el plan quinquenal de concesiones que nuestra dirección tiene que elaborar por ley por mandato legal nuestra dirección articula un plan quinquenal de concesiones quiero ilustrar esto con un ejemplo concreto para que se entienda les quiero contar que el ministerio de obras públicas de chile en este momento está terminando de elaborar un plan nacional de infraestructura para la movilidad al 2050 entonces este plan tiene primero un marco de objetivos y aquí el objetivo declarado es favorecer la conectividad y la movilidad a fin de contribuir a que el país pueda al año 2050 doblar su producto interno bruto y esto con una estrategia acción multimodal terrestre aérea marítima al lado de ese marco de objetivos verdad hay un marco de principios el plan de movilidad 2050 tiene que ser territorialmente equitativo tiene que tener sostenibilidad y entre paréntesis digo que el BID ha apoyado el análisis de sostenibilidad de este plan hay colegas hay de ustedes que han trabajado en esto y también otro principio es que este plan tiene que favorecer tempranamente espacios de opinión y participación ciudadana verdad entonces tenemos los objetivos tenemos el marco de principios y tenemos la generación de proyectos verdad asociada en el triángulo que ANCOR nos presentaba inicialmente con este reflejo de necesidades verdad y lo interesante es que en el marco de este plan se van a identificar a marcar proyectos que son concesionables potencialmente concesionables de este plan de inversión de acuerdo a características técnicas y de demanda preliminares y por lo tanto estos proyectos potencialmente concesionables del plan de movilidad 2050 van a caer al canasto verdad de proyectos que la dirección de concesiones tienen que ir estudiando examinando como esto al 2050 es por fase temporal verdad hay prioridades de aquí al 2050 algunos para llevar a cabo en esta década otros en la siguiente y de este canasto verdad los proyectos van a ir madurando para pasar como digo finalmente y de acuerdo a la secuencia temporal a la cartera del plan quinquenal de concesiones y este mismo esquema se puede repetir para otros planes de infraestructura del ministerio verdad como planes de infraestructura hídrica o como mencionaba para plan de inversión en hospitales que tenemos con el y de hecho tenemos hospitales concesionados en Chile con el ministerio de salud entonces es muy importante como planes como una visión de largo plazo como debiera ser son posibles de articular verdad con una cartera de concesiones bien estudiada y bien desarrollada y quiero cerrar la pregunta en ese sentido con dos mensajes que se derivan también de la exposición de ANCOR inicialmente primero es que es importante que nuestros países empujemos en los planes de infraestructura la visión de largo plazo y la continuidad y la continuidad con independencia del ciclo político ahora yo pienso que esa tarea que es fundamental requiere desarrollar músculos institucionales para poder lograrla porque no podemos estar sujetos piensen ustedes que estos planes implican recursos estudios personas verdad que trabajan en ello mucho tiempo y lo que no puede ser es que un gobierno los diseñe llegue después otro gobierno y porque lo hizo el gobierno anterior lo meto en el cajón y abro otro cajón y saco mi propio plan nosotros en la región tenemos que sacudirnos de esa posibilidad creo yo y por lo tanto empujar la visión de largo plazo pero también la continuidad y así como la continuidad la rendición de cuenta pública de los avances de los planes para eso hay que generar músculos institucionales hay distintas experiencias en otros países en algunos hay agencias de infraestructura que diseñan planes de largo plazo y están a cargo de su seguimiento en otros países los planes de infraestructura se envían al Congreso Nacional y es obligación periódicamente rendir cuenta del avance de esos planes hay músculos institucionales como yo digo que es importante que que generemos para poder tener como bien digo esa continuidad y la y la segunda y con esto termino me parece fundamental la transparencia verdad la transparencia es un atributo que cada vez está más exigido por la ciudadanía que se involucra que se conecta con los proyectos y con los impactos en los territorios y ahí es fundamental y creo que esta red verdad que administra el BID es un gran espacio para poder compartir buenas prácticas sobre esta bandera porque hay que ponerse en los pies del ciudadano y por lo tanto hay que entender que tan importante como tener publicada la información pensando en el ciudadano es importante si es de fácil comprensión lo que está publicado si es de fácil acceso lo que está publicado y si ayuda a satisfacer las expectativas y necesidades que tiene el ciudadano entonces la transparencia tiene que ver con publicar información pero ponerse también en los pies del ciudadano si esa información le sirve como está publicada como está detallada como está desglosada así que creo que esta instancia es muy interesante para poder como digo tomar esas otras banderas de las que tenemos que estar cada vez más en la mente y así finalmente contribuir a la legitimidad social del sistema de concesiones porque finalmente estamos haciendo infraestructura pero también servicios para la gente y para que la gente lo sienta así tiene que haber legitimidad social de lo que estamos haciendo y lo que estamos trabajando eso gracias muy gracias Juan entonces yo agradezco también por las sus colocaciones nosotros llegamos aquí en el horario previsto para terminar el evento yo procureí no interrumpirlo dentro del plazo porque se estaba traziendo tanta calidad en la información y para el debate y yo dejé un poco correr el tiempo pero nosotros estamos aquí en el horario pero no me gustaría dejar de aproveitar la presencia de profesionales tan experientes en la área de PPP aquí y hacer lo que estaba programado que era una segunda rodada de preguntas pero vamos tener que ser super sucintos para poder cumplir aquí con el cronograma establecido entonces yo gustaría voy a hacer una pregunta una nueva rodada para cada uno pero yo iba a pedir para que por favor limitasen una respuesta hasta dos minutos algo más conciso y directo pero para que podamos pegar una perspectiva de lo que ustedes pensan sobre estos y yo começo ahora retorno para Silvina de Uruguay y Silvina considerando el camino percorrido por Uruguay y con base en las recomendaciones del documento presentado por el BID ¿cuáles consideras los principales desafíos que el programa de PPP de Uruguay tiene que enfrentar en lo que se refiere al control y acompañamiento de proyectos? Bueno, muchas gracias Carlos bueno, voy a intentar ser lo más breve posible yo creo que nosotros tenemos varios desafíos en la parte de control y seguimiento recién estamos empezando en esta etapa y bueno una de ellas es saber digamos lograr que cada una de las instituciones involucradas como por ejemplo nosotros Ministerio de Economía comprenda cuál es su rol y cuál es el alcance de sus competencias entender por ejemplo las diferencias con la obra pública tradicional eso es algo que en Uruguay nos ha costado muchísimo que el enfoque tiene que ser de resultados y ver que realmente se cumpla con el objetivo de brindar el servicio al usuario que cumpla con los niveles de servicios establecidos en el contrato pero repito eso ha sido bastante difícil para nosotros y estamos todavía en el aprendizaje de entender el camino después también ser realistas en lo que es los recursos humanos que se necesitan para hacer el control y seguimiento porque como dice el paper bueno eso condiciona la forma en que se va a llevar adelante el control y seguimiento y se corre el riesgo de su explotar la infraestructura disponible o que la misma pierda valor rápidamente y vinculado con eso también está el tema de planificar cómo gestionar los recursos para mantenimiento por ejemplo aquellos derivados de los gastos que son responsabilidad de la administración como ser por ejemplo en el caso de recinto penitenciario que tenemos en Uruguay los gastos por vandalismo o en el caso de los proyectos educativos que tenemos en Uruguay los gastos por mal uso esas fases en la gestión a nosotros nos podrían llevar a que no se pueda hacer un control adecuado en el desempeño del contratista y que no se obtenga el servicio deseado y estamos tratando de sortear esos obstáculos pero con mucha dificultad por las restricciones fiscales que tenemos otro tema que también se mencionó muchísimo en el trabajo y también en la presentación de Anchor es lo que tiene que ver con la necesidad de gestionar y reducir las modificaciones de contrato no siempre las modificaciones de contrato son perjudiciales para la administración pero sí sabemos que la administración se encuentra en una posición débil de negociación y ahí nos cuesta a nosotros como Ministerio de Economía entender exactamente cuál es el rol que tenemos nosotros y poder preservar la correcta asignación de riesgos que fue establecido originalmente especialmente en los casos en que es la administración contratante quien tiene la necesidad de modificar el contrato y por último algo que para nosotros es un desafío muy importante que lo tenemos desde hace mucho tiempo es lograr la estandarización de contratos si bien hemos recorrido un camino en ese sentido hoy no contamos con un documento oficial que nos permita considerarlo como un documento tipo y creemos que en línea de lo que comentaba Pilar y lo que son los estudios de preinversión y lo que son los estudios de bases y licitación lograrlo implicaría una reducción tanto en los plazos de estructuración como también en los plazos de la estructuración financiera así que bueno nada más por ahora espero haber cumplido con el tiempo muy importante Silvina por la respuesta super rápida desafío para todos aquí discutir tantos assuntos importantes y resumirlos en dos o tres minutos entonces me gustaría ahora de hacer la pregunta para el Gabriel este es un tema que creo que es discutido en todos los países pero Gabriel como podemos asegurar que las mudancias políticas no afectan el planejamiento de infraestructura a largo plazo dos minutos para responder ¿qué tal? muchas gracias creo que Juan tocó varios temas importantes pero a ver los cambios políticos van a existir siempre y es ingenuo pensar que los planes no se van a modificar al final los políticos responden a votos y es como es lo que pasa en el mundo acá es básicamente cómo blindamos la priorización de proyectos y esta visión en el largo plazo yo siempre digo que en el caso de Perú es particularmente interesante porque estamos a una semana de elecciones y yo siempre digo que mientras cambie este 20 o 30% de los proyectos yo estoy tranquilo si mantenemos 70 o 80% este creo que es una buena señal que el plan ha sido de manera articulada 6 comentarios rápidos de cómo se pueden blindar 1 la visión es importantísimo Juan la mencionó en el caso de Chile tienen uno para movilidad en el caso de Perú fue competitividad y productividad esa visión es fundamental número 2 la priorización de proyectos tiene que estar anclado a los sistemas administrativos es decir análisis costo-beneficio los sistemas presupuestarios porque eso es lo que hace que no venga un político y diga este proyecto no me gusta incluyamos un proyecto y ese proyecto de repente no tiene presupuesto y para que termine o inicie ese proyecto va a demorar mucho más tiempo cuando el que ya fue priorizado ha sido priorizado con una lógica y tiene más probabilidades de terminarse tiene que ser ampliamente socializado nosotros en el caso de Perú nos encargamos de tener mesas de trabajo nos reunimos con más de 500 personas para que todo el sector privado como público pueda entender la metodología y como el plan nacía de los planes de los ministerios y estaba siendo articulado en el ministerio la transparencia es fundamental tiene que ser los avances transparentados en todo momento en la medida que la información del avance financiero o avance físico esté publicado online se dan reportes de las principales barreras va a ser crítico Juan mencionó que es algo muy importante uno ingresa al sistema al CIAF que se llama en Perú y es imposible manejarlo si es amigable es mucho mejor porque es la misma población que dice la línea de metro no se está terminando o el aeropuerto no se está terminando y la prensa también ejerce una presión importante el plan tiene que ser flexible yo a veces lo veo con mi equipo que dice esto es y acá nos paramos y eso no es real porque la presión política al final va a hacer que las cosas se cambien lo que no se dobla se rompe así que tiene que haber cierto margen de flexibilidad y último punto tiene que haber una institucionalidad tiene que haber estos de quien articula quien da los lineamientos de priorización y efectivamente en los distintos países existe de distintas maneras pero básicamente son esas recomendaciones los cambios políticos van a existir tenemos que ser flexibles y tenemos que ser capaces de poder adaptarnos a eso muchas gracias muchas gracias Gabriel también por haber intentado cumplir ahí el prazo muchas gracias que se contase un poco a experiencia porque fueron creados fundos de estructuração de proyectos para lidar con este que es un gran de gargalo como la de parcería público-privada. Esto contamos con grandes parceiros y estructuradores como o BNDES, Caixa Económica y el propio BID, que aquí en Brasil han formado una verdadera fábrica de proyectos. Estos fundos de estructuração, y hablando principalmente del FEP, que es lo que nos hace llevar un apoyo a los entes subnacionales, entes subnacionales que responden por la mayor parte de los investimientos públicos aquí en Brasil, fueron diseñados como un mecanismo no solo de traer recursos financieros para la estructuração de este proyecto, mas también como una forma, a partir de un diagnóstico en relación a los gargalos, lo que no llevaba a cabo la estructuração de un proyecto, por más que teníamos aquí mecanismos de chamada del sector privado para hacer propuestas o iniciativa propia del sector privado en términos de proyectos, o que que no fazia concretizar estas estructurações. Então, como eu estava falando, para além dos recursos financeiros, nós buscamos com esses fundos trazer qualidade nos projetos, nome, ou seja, você ter uma qualidade do BID estruturando um projeto traz muito mais confiança para o administrador público lá na ponta, lá no Estado, tomar a decisão em relação àquele projeto. Quando você tem uma instituição como o PPI aqui no Governo Federal ou o BNDES capaz, com capacidade de fazer estructuração de projetos e coordenar e dar esse seu de qualidade, assim como a gente teve aí há pouco tempo o reconhecimento do próprio Tribunal de Contas da União do papel do PPI, isso traz mais segurança e traz mais, uma maior certeza de que o projeto será levado até o final pelo administrador lá na ponta. Então, além dos recursos financeiros, que a gente tem visto que é uma experiência exitosa e estamos buscando quadruplicar a capacidade desses fundos de estruturação, o nosso objetivo foi de fomentar, disseminar a cultura e as melhores práticas, buscando padronização de contratos, facilitando a estruturação de projetos nos diversos setores. Mas continua sim, continua sendo um gargalo, como bem colocado aqui, precisamos de investimentos tremendos em infraestrutura, não podemos contar apenas com esses fundos, se a gente contar apenas com um tipo de estruturação, com um veículo de estruturação, esse veículo logo virá gargalo, seja por recursos humanos, seja por recursos financeiros. Então, o objetivo dele era disseminar e a partir dele, de ter contratos padronizados, de ter práticas, de ter cases, de ter projetos já estabelecidos, que viram referenciais, temos sim que pensar como a iniciativa privada pode apoiar e sim diversificar, não ficar preso apenas em alguns veículos, como é que a gente pode fomentar para que os projetos sejam estruturados através de veículos diversos, pela própria iniciativa privada, pelas anuidades de PPPs dos estados, dos municípios que estão se formando. Muito obrigado. Excelente, Bruno. Muito obrigado pela sua participação e você deixou até uma deixa para mim a última pergunta que eu queria fazer para o Juan, que é justamente essa participação privada. Então, para a gente concluir aqui essa rodada, Juan, o Chile é um país que tem uma importante presença de propostas de projetos que partem da iniciativa privada, as famosas unsolicited proposals, propostas não solicitadas. O que é super interessante, porque a nossa experiência, por exemplo, no Brasil com isso e em outros países da região não é bem sucedida. Então, quais elementos têm sido relevantes para essa participação privada e o que pode melhorar? Sim, primeiro, entre parênteses, me vou referir ao último que disse a Gabriel sobre a flexibilidade dos projetos. Estou totalmente de acordo que os planes devem ser flexíveis e revisáveis. Não foi minha intenção dizer o contrário. Totalmente de acordo e acho que isso é importante e por isso também tão importante é a rendição de contas de os planes. Porque tu, na rendição de contas, podes explicarle a a cidadania de forma transparente por que cambiaste de prioridades, por que cambiaste de alternativas e, por tanto, se articula todo um diseño institucional para o manejo disso. Então, estamos de acordo e amigos. Agora, indo a a pergunta, em concreto, o sistema de concessões chileno tempranamente asignou um rol muito importante nas iniciativas privadas. E eu creo que com relativo éxito. Desde 1992 que começou o sistema de concessões, se apresentaram mais de 400 iniciativas privadas ao sistema. E aqui há um tema conceptual que é muito importante e isso quero transmitir em particular. Quando muitas vezes vamos a apresentações sobre a asociação público-privada, e se fala dos benefícios. Normalmente se señala que é uma boa opção para ante a escasez de recursos públicos, para ter novas fontes possíveis de financiamento, verdade? Con o esquema de project finance e recubrindo o mercado de capitales. Este, se dice também que é um benefício a eficiência de a integração de distintas etapas do projeto, o que em inglês se chama bundling, verdade? Se diz também que há ventajas por o reparto de risco, verdade? E isso também é importante, mas mas há uma cuarta que não se menciona muitas vezes, e é que a APP abre uma porta à inovação que é capaz de aportar o sector privado. E isso, e aí há uma clave importante para entender por que as iniciativas privadas, a nosso juízo, devem promoverse. Porque elas são capazes de, ante as necessidades de infraestrutura diversas, de aportar soluções que provavelmente não estão dentro da caja que o sector público normalmente recurre. Solamente les vou mencionar alguns exemplos. En Chile estamos implementando, buscando sistemas de transporte sostenibles, limpios, seguros. Estamos implementando agora, graças a iniciativas privadas, sistemas de teleférico. Hay um teleférico que já foi adjudicado em Santiago, está contemplado em Iquique, no norte, em Valparaíso, e isso é a iniciativa privada que chegou com essa solução de transporte que em Chile não era habitual. O mesmo está ocorrendo em Trambias, que está em nossa cartera de concessões, e para não falar só de transporte, les menciono outra coisa muito interessante. Neste momento, há uma iniciativa privada em nossa cartera de concessões, que é um sistema de alerta de tsunamis. Ou seja, vamos a ter uma infraestrutura moderna para catástrofes, com redes de comunicación, com centros de control, com sirenas de alarma, de primer nível, tudo isso diseñado por a proposta de uma iniciativa privada. Então, a APP também é inovação, e para isso, dar o espaço ao sector privado é importante. Mas termino com isso, não qualquer espaço, obviamente. Ou seja, ter um bom sistema que funcione de iniciativas privadas requere, um, de uma regulação adequada, dois, de incentivos adequados, e três, de uma real articulação com a necessidade de infraestrutura do país. Ou seja, os exemplos que eu mostrei têm relação com necessidades que tem o país, e isso tem que visualizar, tem que articular e, de essa maneira, conduzir de boa maneira o aporte que o sector privado vai ser por sua própria iniciativa. Por o tempo, não me estendo mais, esses são os mensagens. Muito obrigado, Juan, também. São temas, todos esses, muito, perguntas bem, bem, bem complexas, né? Para respostas tão rápidas assim, vocês fizeram, na verdade, muito bem essas respostas. Eu tenho certeza que foi bem, muito bem compreendido pelo, por quem está nos assistindo. Então, dado o nosso avançar aqui da hora, eu gostaria muito de agradecer a vocês quatro, por terem aceitado o convite e terem participado desse painel de alto nível, né? Representativo da região, de ter, de um tema que é decisivo para o sucesso dos projetos de infraestrutura na América Latina e Caribe. Agradeço muito por vocês, encerramos aqui esse painel e gostaria já de pedir desculpas, né? Por não, nós recebemos algumas perguntas, mas pelo adiantar da hora, nós não vamos poder trabalhar aqui, mas serão encaminhadas aqui para a organização do BID, para ver a possibilidade dessas respostas, né? Agradeço a todos vocês que estiveram conosco até agora e cumprimento e agradeço também a toda a equipe do BID e toda a equipe do MBA, PPP, concessões envolvidas nesse projeto, todos que estão colaborando para que tenhamos um excelente PPP Américas em dezembro, mas que até lá nós vamos ter uma PPP Américas com essa qualidade de discussão, com essa qualidade de temas propostos e espero que vocês tenham gostado e esperamos ver a todos vocês em uma próxima, eh, uma PPP Américas até chegarmos em dezembro no grande momento do evento. Então, agradeço a todos, boa tarde, eh, e até a nossa próxima atividade. Muito obrigada a todos. Até a próxima. Até a todos. Obrigado. Um prazer, obrigado. 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 Obrigado a todos por...